Fanor Saavedra es un neurocirujano con una subespecialidad en cirugía de columna y cordón espinal. Lo que yo hago fundamentalmente es dedicarme a todas las condiciones que son relacionadas a la columna, cuello, espalda, espalda baja, dolores nerviosos que van a las piernas, que eso se trata de distintas formas, a veces son con cirugía, a veces son simplemente guiar al paciente para un manejo conservador, ya sea con terapia física o manejo del dolor. Obviamente en ciertos casos algunos pacientes requieren más tratamiento como la cirugía y para eso yo hago distintos tipos de procedimientos. Gracias a la mente en Orlando Health, Health Central Hospital, tenemos toda la tecnología de punta, incluyendo la posibilidad de hacer cirugía robótica. Bueno, yo creo que siempre el primer paso es ir a ver a tu médico primario. El médico primario es muy importante porque puede dirigir una terapia inicial de manejo conservador. Después de eso, eso se puede escalar a hacer terapia física o manejo del dolor, pero a veces se puede bypass esto cuando el paciente tiene problemas ya neurológicos, es decir, cuando está teniendo problemas de debilidad o adormecimiento, o a veces dolor severo que es intratable con tratamiento conservador. Sí, trabajando con Orlando Health, Health Central Hospital y la administración, hemos logrado establecer un programa de manejo de dolor de espalda agudo. Eso es un programa piloto que estamos tratando de desarrollar. Siendo así que hay muchos pacientes que llegan con dolores severos a veces a sala de emergencia y esto podría evitar, ¿verdad?, de llegar a una sala de emergencia, sino tener una cita inicial con un personal especializado que nos va a dirigir en el cuidado de ese dolor inicial. No necesariamente significa cirugía, sino a veces es simplemente guiar al paciente para llevar y tener un buen resultado de manejo conservador. Lo más común son los problemas degenerativos de espalda que a veces lamentablemente ocurren con la edad y eso son parte de nuestro desarrollo o de nuestro envejecimiento, mejor dicho. Entonces, muchas veces eso significa dolores de espalda que pueden ser solamente dolores de espalda o pueden progresar a condiciones con compromiso neurológico donde un nervio se pincha ya sea por un disco herniado, en fin, o por un área de estrechez. Entonces, en esos momentos, a veces cuando el tratamiento conservador no funciona, pues a veces la cirugía se necesita para hacer una decompresión de los nervios.